¡Uh! Señores, el día que Nayib Bukele estuvo enamorado del FMLN En este video les voy a enseñar cuando el presidente Nayib Bukele Señores, vamos a ir años atrás, cuando el presidente Nayib Bukele De cierta manera, nadie le creía Y él mismo hizo un video en Facebook diciendo Hey, apóyeme, ayúdenme Si quieren ver un cambio, señores, en el 2017 Ahí por principio del 2017, lanza un video Cuando, pues, señores, explica al 100% Qué fue lo que pasó con el FMLN Por qué el FMLN lo sacó Y todos los secretos que condía el FMLN Bueno, señores, mi nombre es Omar Tecnoboco En este canal tú vas a estar pendiente de todo lo que es pasando Que no le gusta Ah, no le gusta mi logo Mi cita con el logo del FMLN Miren, señores Joder, lule, ¿qué estás haciendo con esa camisa? Mirad, hasta el chucho, me gustó Y vos qué haces con esa camisa Señores, FMLN FMLN, el día que ustedes sacaron A Nayib Bukele Este, de su partido político Esto les pasó a ustedes, señores FAM Quedaron en el olvido Hoy sí ya le vamos a poner al chucho Pobrecito el chucho Va a poder cargar esa banderita horrible El FMLN Bueno, señores, hoy sí Mi nombre es Tag Novo Que en este canal tú vas a estar pendiente de todo lo que es pasando en el Pueblocito América Así que si te lo ven en el canal Hey, considerate suscribirte Y dale a la campanita Para que cada vez que sumamos un video, señores Tú estés de cierta manera Atento de lo que subimos Y también síganme en las redes sociales Porque pues en las redes sociales Estamos con todo Gracias a los que están en Facebook Y señores, este tipo de video lo estoy haciendo Para que nosotros los salvadoreños nos acordemos Porque muchos salvadoreños no se acuerdan Cómo es que Nayib Bukele llegó ahí Simplemente dice Oh, yo vi a Nayib Bukele Pareció cool No, señores Es bueno también tener un contexto de lo que pasó Y para aquellas personas de que no son del Salvador Muchas gracias Porque ustedes, este tipo de video que estoy haciendo Es una esperanza, señores De aquí, señores De aquí Muchos van a ver el ejemplo De cómo es que Nayib Bukele llegó hasta donde llegó No es que llegó de repente así No, señores, en este video le voy a enseñar Este, cuando Nayib Bukele Este, dijo que quería ser Este, quería lanzarse a la candidatura del 2019 Y ahora entiendo Después de que ustedes miren lo que Nayib Bukele dice en el 2017 Entonces van a entender por qué este men es inteligente Señores, si Nayib Bukele de pequeño venía Entendía todo lo de Arena y el FML Desde pequeño Desde que estaba bien chiquito Y ustedes van a ver cómo le habla también de Shafiq Handal Papá Y pues, quédense al final del video Porque después del final del video Ustedes van a entender por qué Nayib Bukele Tiene una sabiduría política del Salvador Y cómo utilizarla para bien el gobierno Para favorecer a la gente Ustedes van a entender muy, muy bien Bueno, pero señores, para los que no son Para los que no se acuerdan Y para los que no son salvadoreños Les voy a dar un contexto rapidito Bueno, Nayib Bukele, señores Ustedes recordarán de que, bueno Nayib Bukele pues estudió ciencias jurídicas En la UCA Y pues, de cierta manera Nayib Bukele fue muy criticado Porque él se fue de la universidad Prácticamente dijo ¿Ves? Y todo lo que estoy estudiando aquí No me sirve para nada O sea, porque Y tenía esa razón O sea, recibía muchas clases Que no iban a concordar Lo que a él le gustaba en su carrera Y dijo, bueno, ¿y para qué? No solamente eso, Nayib Bukele Pues ya sus familiares eran empresarios Y todo Y ya para ese entonces Él tenía ya bastante dinero Entonces, él dijo Bueno, voy a hacer otra cosa En vez de estudiar Pues me voy a dedicar Pues a fortalecer el negocio De mi familia Y fue lo que hizo Y le salió bien Entonces, no es que Ha sido criticado él mismo Porque dice No, ¿por qué dejaste la universidad? Eso es más ejemplo para los jóvenes No, es que muchas veces Muchas veces O sea, él tenía Él tenía todas las ganas De irse Y apoyar a su familia En vez de estar estudiando Y recibiendo clases Que no le servían para nada ¿Me entiendes? Entonces, bueno Nosotros notamos que en el Me dan un enquebre El chuchito ahí Con la banderita Así está el FML Divididos están, señores Bueno, señores En el 2015 Nayib Bukele Pues llegó a ser Este alcalde Y ustedes están viéndolo acá Y para los que están preguntando Y si diciendo Y mira Ya tenía el logo De nuevas ideas Desde hace entonces Bueno, ese logo está Desde hace bastante Nada más de que No era de nuevas ideas Precisamente Sino que el logo de la N Prácticamente era El logo de nueva O más bien dicho Nuevo Cuscatlán Y de ahí es que viene el logo Y los colores Y todo eso Bueno, señores Y luego nosotros Nos damos cuenta Que más adelante Llegó a la alcaldía De San Salvador Y pues nosotros Nos damos cuenta Que en ese entonces Señores Nayib Bukele Señora Qué muchachos Aquí El flaquito Me miren ahí Con la esposa Ahí Miren cuando Se acuerdan ustedes Miren ahí Qué ironía ver esta foto En estas fotos Me da no sé qué verlas Porque Mano Nayib Bukele Ahí con el FMLN Y todo ¿Se acuerdan ustedes Cuando el estadio Cuscatlán Lo llenaba el FMLN? Cuando eran una potencia Señores Y pues ustedes Se van a dar cuenta Porque él va a hablar Mucho de eso Ya que pues Mira aquí con la Lorena Dios mío Señores Qué tal Este tipo de fotos Uy Esta clase de fotos Miren ahí Con lo que estaba Este Nayib Bukele Pero él va a aclarar Muchas cosas Muchas cosas Este Con lo del FMLN Y bueno señores Siguiendo en el 2017 Fue expulsado Este del FMLN Este por varias razones Pero prácticamente Ellos El FML Pensaba de que Nayib Bukele Era un peligro Para su país Imagínate que Si lo hubieran mantenido Uy el FMLN Se hubiera ido para arriba Ese fue uno de los grandes errores Que cometió el FMLN Haber expulsado A Nayib Bukele Se hubieran imaginado Ustedes Uy El FMLN ahorita Estuviera en la cima Del mundo Si hubieran dejado Que si hubieran dejado A Nayib Bukele Dejarlo trabajar Pero no quisieron Lo expulsaron Todo eso En el 2019 Señores Que se sacaban Ya las elecciones Y muchos Tal vez ustedes No saben Pero Nayib Bukele Estuvo así Así De no ser presidente De no correr Para la presidencia Ya que En el 2019 Pues él de cierta manera Fue O sea Lo expulsaron Del FMLN Se fue a un partido Pues de cierta manera Lo que es El cambio demócrata Y cuando él Y cuando él llegó Y cuando él llegó A registrar Para decirle Ey Aquí tengo mi partido No eran nuevas ideas Se llamaba Cambio demócrata Pum El tribunal le dijo Ah ah No Cancelado el partido Y Nayib Bukele Solo tenía 24 horas O sea Chéquense esto Solo tenía 24 horas Para hacer lo posible Porque ya Como candidato Lo habían sacado Porque no querían Que fuera presidente Este Porque sabían Que tenía Mucho Mucha tendencia Y lo cancelaron Así de que Todos los celebraron Y dijeron Este no va a ser Presidente Y nada Y en menos de 24 horas Señores Se fue Para nosotros Ya conocemos la historia Al partido De Gana Y pues el mismo día Señores El mismo día De que Le negaron Y lo cancelaron El partido político Él se fue Para Gana Señores Y ahí es donde Él corrió Para ser Este Candidato Para la presidencia Por el partido De Gana Y pues nosotros Conocemos la historia Y bueno señores Para los que se han Preguntado Si Nayib Que le puede reelegir Bueno Este yo aquí Pues no No es que estoy Prediciendo Ni nada Ni nada Por el estilo Pero si ustedes Se dan cuenta Él fue presidente Él entró como presidente De El Salvador Con el partido De Gana Hasta el día de hoy No ha habido Ningún presidente De nuevas ideas Así de que Él libremente Puede ser El primer candidato De nuevas ideas Para presidente Porque no ha habido Ninguno No ha habido Ningún presidente De nuevas ideas Él entró como Gana Así que Se puede reelegir Y tú esperas Algo bueno Para tu país Mira de dónde Se empezó Mira lo que toma Mira lo que llevó Y señores Se puede Se puede tener Una democracia Limpia En un país Se puede hacer Justicia En un país Se puede hacer Un montón de cosas Señores Que yo quiero Que ustedes Lo miren De Nayib Bukele Vamos a retroceder Vamos a ir Cuatro años atrás Y Bukele Del pasado Te voy a decir Una cosa Vas a llegar A ser presidente Mira el video Después Cuando llegó El tiempo De la guerra Cuando llegó El tiempo De finalizar La guerra Y firmar Los acuerdos De paz Recuerdo Que Chafik Llegó donde Mi papá Y le dijo En su oficina Armando Ya tenemos Negociada La paz Incluso Cristian Nos ofreció Más De lo que Nosotros Le pedimos Y una De las cosas Que Cristian Había ofrecido Era la eliminación Del carácter Permanente De las fuerzas Armadas De la constitución De las fuerzas Armadas Que habían aceptado Todo lo que Cristian Había entregado Por parte De ellos Pero al final Eso no lo aceptaron Y amenazaron Con hacer un golpe De estado Y impedir Los acuerdos De paz Y eso se concretaba Y al final Eso no se concretó Pero Cristian Había entregado Todo Le dio Todo lo que El FMLN Pidió Y fue por eso Que se pudo firmar Los acuerdos De paz Tanto La guerrilla Como los militares En ese tiempo Ambos dieron Un premio A mi padre Por haber Ayudado En la Consecución De la firma De los acuerdos De paz Y pues Recuerdo Una gran placa A través de la Escritura De mi padre Que decía 1990 Año de la paz Doctor Armando Bukele Por haber sido Uno de los Garantes Y una de las Personas Que nos ayudaron A lograr El establecimiento De la paz Aunque la paz Formalmente Se firmó Hasta el 16 De enero De 92 Ya una vez En la paz La posguerra Chafik Handel Estaba en la oficina De mi papá Y estaban discutiendo Sobre ellos Chafik Handel Era un hombre Que no le gustaba mucho Que lo molestaran Que le hicieran bromas Igual mi papá Pero entre ellos Ellos se toleraban Entre ellos Que molestarse Entre ellos mismos Un día Un día Mi papá le dijo Chafik Por bromear Chafik Tú eres un hombre De derecha Y le dijo Chafik Así se puso rojo Y se desataron Le ven ¿Cómo que soy Un hombre de derecha? Yo soy un hombre Marxista Leninista 100% Entonces mi papá Le dijo No Chafik Soy un hombre De derecha Parate y mirate En el espejo Entonces Chafik Se para y se mira En el espejo Mi papá se para Se pone atrás de él Y le dice Ahora Chafik Decí lo que me acabas De decir Pero decíselo Al espejo Entonces dice Chafik Soy marxista Leninista Y le dijo Mi papá No Chafik Pero levantá Tu puño izquierdo Levantá y decílo Con toda tu fuerza Y Chafik levanta El puño Y dice Soy un hombre Marxista Leninista 100% Y le dice Mi papá ¿Te diste cuenta Chafik? En el espejo Levantaste la mano derecha Entonces Chafik Se rió Se sonrió Se sonrojó Y le dijo Pero eso es El Chafik del espejo El Chafik que está aquí Es un hombre de izquierda Le dijo Papá Sí, pero Científicamente hablando La distancia entre el Chafik Del espejo Y el Chafik que está aquí Es menor que la longitud de Planck Que es una longitud Millones de veces Más pequeña que un átomo Así que La diferencia entre el Chafik De derecha Y el Chafik de izquierda En el gran Acontecer del universo Es más pequeña Que el tamaño de un átomo Y Chafik empezó Ya vas vos con tu ciencia Y bueno Siguieron discutiendo Lo que quiero decir Es que La relación con el FMLN Fue una relación de siempre Cuando no era conveniente serlo Cuando fue Cuando era Necesario serlo Porque fue una relación de verdad No una relación de negocios No una relación de corrupción No una relación de interés Pasó el tiempo Y cuando yo cumplí 18 años En 1999 Mi papá compró una agencia de publicidad Esa agencia de publicidad Pues no tenía ninguna cuenta No tenía una cuenta publicitaria Y pues Los primeros clientes obvios Eran la familia Los amigos Y Los amigos del FMLN Fuimos a buscar En ese tiempo Habían perdido Habían tenido una debacle electoral En 1999 Por cierto Hay algo que Quiero contarles sobre eso Pero había una debacle electoral En 1999 Y el FMLN Se había resquebrajado Y había que volverlo a unir Y el FMLN Escogió al doctor Fabio Castillo Para que llegara y uniera Ese partido Que estaba en las ruinas Prácticamente El partido se volvió a unir Logró unirse Después de la debacle electoral De 1999 Que Facundo perdió Contra Paco Flores Y fuimos a buscar el FMLN Fuimos a buscar a Fabio Castillo Y le pedimos la cuenta publicitaria En ese momento Fabio Castillo dijo Les voy a dar la cuenta Por dos razones Primero Porque se la merecen Porque son personas de confianza Porque creemos que van a hacer Un buen trabajo Y la segunda Porque son los únicos Que nos han venido a pedir Porque la realidad Es que nadie quería La cuenta del FMLN Yo muchacho De 18 años No sabía Que ser parte del FMLN Manejar una cuenta publicitaria Del FMLN Iba a ser considerado Por la derecha empresarial En aquel tiempo Hace 20 años Hace 18 años Iba a ser considerado Como una traición Al resto del empresariado Y a la empresa privada Del país Y a un buen sector del país Que era la que manejaban La mayoría de empresas En aquel tiempo Sin embargo Se empezó una relación Una relación Que siguió Hasta en el año 2011 Cuando Platicando con Roberto Lorenzana Estábamos viendo Lo de la campaña 2012 Y Yo le dije Bueno ¿Tienen algún candidato Para alcalde Para Nuevo Cuscatlán? Y él me dijo No ¿Por qué? Porque aquí soy yo Si quieren que sea así Me dieron Bueno Perfecto Pero tenemos que reunir Con la gente En Nuevo Cuscatlán Para ver si ellos Lo desean así Nos reunimos con las bases En Nuevo Cuscatlán Ellos estuvieron de acuerdo Y nos lanzamos Por una candidatura Que en ese tiempo Parecía imposible La misma familia Había gobernado Por casi 40 años El alcalde Que estaba en ese momento Tenía 9 años De ser alcalde Tiramos una encuesta Y las diferencias Eran 72% Arena 17 FMLN Había una diferencia De 55 puntos Pero bueno Hicimos el esfuerzo Hicimos la campaña Y le dimos esperanza A la gente Al final Logramos Ganar una elección Que parecía imposible Y la arrebatamos A la alcaldía De Nuevo Cuscatlán Al partido Arena En ese momento En ese momento Empezó la carrera política Que la mayoría De ustedes Pueden conocer Hay un dato Que les dije Que les iba a comentar Sobre la elección De 99 Y que creo que Muy pocas personas En este país Saben Y es que En 1997 Chafik Handa Le ofreció La candidatura Presidencial A mi padre Le dijo textualmente Armando Quieres ser tú El candidato Presidencial Antes de conformar La fórmula Que lanzó En las internas Del FMLN Con la doctora Marina de Viles Y el doctor Salvador Arias Al final Pues todos saben Ganó Facundo Guardado La primaria Y ni día a día Si ellos fueron Los candidatos Y perdieron Pero Chafik Le ofreció Esa candidatura A mi papá En 1997 Mi papá Por supuesto Le dijo que no Y dijo que nunca Se metería En política partiderista De hecho Lo dijo Muchas veces En público En privado En su programa Aclarando conceptos Siempre decía Yo jamás Entraré en política partiderista Y cuando yo Le dije que iba a entrar En política partiderista Me dijo No hagas eso Porque tú Lo que digas Ya no va a ser considerado Las palabras De un hombre independiente Sino que van a ser consideradas Las palabras De un político partiderista Sin embargo Pues él siempre respetó Lo que sus hijos Querían hacer Y pues al final Me dijo Bueno pues al final Eso es lo que tú querés Pues contar con mi apoyo Y me apoyó siempre Volviendo al tema Todos conocen Lo que pasó En Nabucosca Atlántica Transformamos un municipio Olvidado Andonado Mucha gente Ni siquiera Conocía su nombre Y lo transformamos En una esperanza De cómo las cosas Sí se podían hacer En el país Pero algunos decían Bueno se puede hacer En un municipio pequeño Pero no se puede hacer En un municipio grande Nosotros decíamos No es todo lo contrario En un municipio pequeño Es más difícil En un municipio grande Se pueden hacer más cosas Porque hay más recursos Pero él decía No se puede hacer Un municipio pequeño Pero no se puede hacer Un municipio grande Sin embargo Había suficiente esperanza Y la gente empezó A decir Bueno ¿Por qué no probamos A este muchacho Que ha trabajado En Nabucosca Atlántica Y lo probamos En San Salvador? Fue así que Todas las encuestas Empezaron a decirlo Y el FMLN Decidió llevarme Como candidato A la alcaldía De San Salvador A la que yo me negué Rotundamente Más de 10 veces Y después de muchas reuniones Y la última reunión Un poco fuerte Pues llegamos a la conclusión De que yo aceptaría La candidatura De San Salvador Entré a la candidatura De San Salvador Contra un alcalde Que estaba muy bien Avaluado en ese tiempo No solo en San Salvador Había sido De candidato presidencial Y había perdido Por solo 6 mil votos Es decir Había perdido la presidencia Por el 0.22% De los votos Y Por cierto Había ganado la presidencia En San Salvador Por casi el doble De votos Que el FMLN Es decir El FMLN ganó Por un margen muy estrecho En el país Pero perdió Por un margen muy amplio En San Salvador Es decir Los capitalinos No solo querían A Norman Quijano Como su alcalde Sino que además Lo quisieron Como su presidente Al menos Eso fueron Los resultados electorales Luchar contra eso Requería pues Muchísimo Pero Pero aceptamos El reto Lo hicimos Todos ustedes Saben la historia Y al final Trabajamos Por transformar San Salvador Y haciendo Proyectos hermosísimos Y que todos ustedes Conocen Una obra por día Iluminamos toda la capital El mercado Cuscatlán El centro histórico Que muchos No se imaginan Como va a quedar Han visto pequeños destellos Como el palacio Como el teatro Como catedral Pero no se imaginan Como va a quedar el centro Una vez terminado De que lo vamos a terminar Antes de salir Iluminamos todo San Salvador Creamos el ballet De San Salvador La orquesta sinfónica De San Salvador El convenio con la liga En fin Todas las obras De deporte Arte Cultura El skate El graffiti Todo lo que hicimos Y que vamos a seguir haciendo Que no es el tema ahorita Pero es importante Recordar eso Eso fue digamos La parte Que le importa al pueblo La parte que Que el pueblo reconoce Y la parte que el pueblo aprecia Pero está la otra parte Que empezó Desde Nuevo Cuscatlán Y fueron mis críticas Al actor del gobierno Porque yo no entré Yo al entrar al FMLN Enamorado De una carta de principios Que decían De que el ser humano Era lo primero Antes incluso que el partido Y que el fin del FMLN Era la persona humana Buscar la justicia social De que todos Tuviéramos las mismas oportunidades Eso era lo importante De ser un militante Del FMLN No era Ser alcalde O de Nuevo Cuscatlán O de San Salvador O tener Apoyo de la cúpula O no tenerlo O no ser Caerle bien a alguien O no Sino que era buscar Como primordialmente El desarrollo del ser humano Y la justicia social Para todos Poco a poco Me fui dando cuenta Que eso no fue así Y creo que todos ustedes También cuando Mauricio Funes Gana las elecciones Y el gobierno No se comportó Como el gobierno Que decía en la carta De principios del FMLN Yo me molesté Y mis molestias Muchas veces Fueron públicas Pero ustedes se fijan En el gobierno De Mauricio Funes Mis quejas siempre fueron Hacia el gobierno No hacia el partido No hacia el partido Porque dentro del partido Hay un spot Hay un spot incluso Que hicimos Y contribuimos Más de 1.5 millones De salvoños Que votaron Para que El Salvador Tuviera un gobierno Como decían ellos De verdad Del FMLN Poniendo un comandante Un ex comandante Del FMLN Dirigiendo el gobierno Del país Yo dije Hoy sí Hoy sí viene el cambio De verdad Después Empecé a ver Que no solo No era lo mismo Sino que incluso Era peor Más impuestos Para las clases medias Menos subsidios Más castigos Para el pueblo Impuestos hasta en la telefonía Que no solo perjudica A las clases medias Yo creo que todo el mundo En El Salvador Tiene un celular Hay 11 millones de celulares 6.5 millones de habitantes Más impuestos Menos obras El desmantelamiento De los programas sociales Que se habían creado Los pocos y escasos Programas sociales Que se habían creado En el gobierno anterior Entonces mis críticas Ya dejaron de ser Sobre el gobierno Y empezaron de ser A la dirigencia del partido Porque realmente Nos dimos cuenta De que al final de cuentas El FMLN La cúpula Del FMLN Se estaba convirtiendo En lo que siempre Habían criticado En una nueva oligarquía En como yo lo llamé En algún momento Dije Se están convirtiendo En arena 2.0 Pero no la base No la militancia Las bases del FMLN Muchas de las bases Del FMLN Son gente linda Que me apoyaron Que me siguen apoyando Algunos ya tal vez No me apoyarán Pero en algún momento Lo hicieron Y quiero darles Un gran agradecimiento De todo corazón Y quiero decirles Que no solo siempre Los voy a llevar En el corazón a ustedes Sino que también Voy a llevar en el corazón Al FMLN Del que me enamoré A esa carta De principios De la que me enamoré Aunque no necesariamente A lo que se ha convertido El actual FMLN Que nada tiene que ver Con el FMLN histórico De Chafik Handel Del Chafik Handel Que se paró Enfrente del espejo Y levantó su puño Y defendía sus ideales A pesar de que La ciencia de mi papá Con la longitud de Planck Le demostraba Que la diferencia Entre la izquierda Y la derecha Era muy poca Pero ese FMLN Ya no existe ahora Pero es el FMLN Que yo llevo en el corazón Y es el FMLN Que estoy seguro Que muchos de ustedes Llevan en el corazón Y estoy seguro Que muchos de otros no Las Mis críticas Se fueron haciendo más fuertes Y al final de cuentas Pues terminaron En lo que ustedes ya saben En mi expulsión Del partido Pero ningún tribunal De ética Ni 10 tribunales De ética Ni 200 juicios falsos Van a poder Quitarme Ese enamoramiento De la carta de principios Del FMLN De mi corazón Y de mi mente Pero ahora Nos enfrentamos Con una realidad Y es que el FMLN Me expulsó El partido FMLN Me expulsó El actual FMLN La arena 2.0 Me expulsó Ahora Ya fuera el FMLN Muchos analistas Han dicho Que yo puedo Ir a la sala De lo constitucional Y fácilmente Pudiera revertir Ese fallo En primer lugar Porque la sala De lo constitucional Mandató primaria Si el FMLN Al expulsarme A mí Poner un candidato De dado Estaría violando La sentencia De la sala De lo constitucional La gente me dice Vamos Andá a la sala Poné un recurso Inconstitucional Ahí Inmediatamente Te van a reinstalar Como candidato Porque tú ganaste Las primarias De acuerdo a la sentencia De la sala Pero yo digo Yo quiero estar En el FMLN Pero quiero estar En el FMLN De antes Y ese FMLN Hoy por hoy No existe Porque se ha secuestrado Por una cúpula Una cúpula Que no representa Los intereses del pueblo Una cúpula Que ya no representa Lo que dicen Sus estatutos O su carta O su carta de principios Una cúpula Que en lo absoluto Representa los intereses De la gran mayoría Y se ha dedicado A proteger sus intereses Sus negocios Su corrupción Y se ha dedicado A proteger uno con otro De que otra manera Creen que puede ser Lógico Expulsar A alguien Por rumores O por algo Que no tiene La fuerza Y jugarse Una elección entera Si no es por proteger Sus intereses propios Sus intereses de cúpula Sus intereses personales En vista de eso En vista de esa Decisión Que el partido tomó Pues yo tenía Dos, tres caminos Uno Pelearlo Judicialmente Aunque probablemente Pudiéramos ganarlo La segunda Es Retirarme de la política Retirarme de la política Y pues Saber que lo que se hizo Dejamos un legado bueno En Nuevo Cuscatlán Dejamos un legado bueno En El Salvador Pero Hasta ahí acabó Y la tercera Es tratar de continuar De alguna manera en política Y eso es lo que he decidido Anunciarles hoy He decidido Después de una larga reflexión Con mi familia Con mi esposa Con mucha de la gente Que quiero Con mucha de la gente Que trabaja conmigo Con mucha gente De mi equipo Lanzar este día Un movimiento Para buscar la presidencia De la república En el año 2019 En menos de año y medio En poco más de año y medio Estaremos en las elecciones Buscando la presidencia De la república De El Salvador Para cambiar de verdad El país Y no cambiarlo Como nos dijeron En el 2009 O como nos dijeron En el 2014 Como estoy seguro Muchos les dijeron Arena En los 20 años Que gobernaron ellos No, cambiarlo de verdad Cambiarlo junto al pueblo Ahora Alguien Mucha gente dice Pero Nayib no tiene Los recursos Nayib no tiene La estructura Nayib no tiene La estructura territorial La capacidad Para ganar una elección Presidencial Y tiene razón Una golondrina sola No hace verano Como lo dije Hace unos días Pero ¿Qué tal si somos Más de un millón De golondrinas? ¿Qué tal si somos Dos millones de golondrinas? ¿Qué tal si somos Muchísimas más golondrinas De las que ellos Se imaginan? Entonces si Hacemos un verano Yo dije hace unos días Que El Salvador Era un país Tercer mundista Y a mucha gente Le molestó Claro Probablemente En su lógica Del buen vivir El buen vivir Por unos pocos Para cuando tienen A toda su parentela Con salarios De 5 mil dólares Cada uno En puestos de gobierno Pues estoy seguro Que no sentirán El tercer mundo Pero para toda la población Que vive Diariamente Que tiene que ir A los hospitales Sin medicamentos En las escuelas Que se están cayendo Que viven con la delincuencia Que se viven todos los días Creo que si sienten El tercer mundo Y como dijo un político Pues no No se dice Que estamos Al cuarto mundo Porque no se ha generado La categoría La clave Es que si lo vamos A cambiar Muchos países Salieron adelante Estando en condiciones Peores que nosotros Ya he dado muchos ejemplos En otras ocasiones ¿Por qué el salvador No puede hacerlo? ¿Por qué no podemos Seguir desde el tercer mundo Y convertir al salvador En lo que se merece? En lo que se merecen Los salvadoreños En lo que nos merecemos todos Tener un país Del cual nos sintamos orgullosos Y uno del país Secuestrado por las cúpulas Partidarias Que hemos tenido hasta ahora Esa decisión La tomaremos nosotros La tomarán ustedes Sé que esta decisión Que estamos tomando Y este anuncio Que estoy seguro Muchos de los Poderes fácticos Del FMLN De ARENA Y de las instituciones Que ellos controlan Lo están escuchando Y ahora pues Se van a activar aún más Y ya se han activado Para tratar de detenernos Y estoy seguro Que vendrán muchos ataques De todos lados Vendrán ataques de un lado Vendrán ataques del otro No solo de ARENA Desde la colonia Un salvadoreño Un salvadoreño de más de 196 años Después de los acuerdos De las declaraciones de independencia Un salvador con justicia social Un salvador Donde todos tengamos Igualdad de oportunidades Un salvador Como lo decía La carta de principios Del FMLN Ese salvador Lo podemos construir Todos nosotros juntos Y por más Que el FMLN ARENA Y las instituciones Que controlan Traten de atacarnos Nos van a poder detener Porque millones de golondinos No pueden ser detenidas Al final Quedan en sus manos En las manos De todos los salvadoreños Incluyendo los 3.5 millones De salvadoreños hermanos Que viven en el exterior Y los 6.5 millones De salvadoreños que vivimos acá Quedan en manos De 10 millones De salvadoreños El futuro que queremos tener Gracias por haberme dejado Llegar hasta sus casas Vieron lo que llevó No fue fácil Fue algo difícil Se dan cuenta La sabiduría Por eso de que Él es bien sabio Porque él lo vivió De primera línea Él estuvo En la primera línea De todo lo De la política Y habla cosas O sea Había mucha gente Me gusta Cuando hace la trans Porque ahora Nosotros entendemos Nosotros no entendíamos Por qué Esto era de que ARENA FMLN Cómo fue que el FMLN Empezó a robarse dinero Después de que ellos Dijeron que iba a haber Un cambio Y se dan cuenta La división que tenía El FMLN Del principio Para que ustedes entiendan Para los que no son salvadoreños También entiendan De dónde es que viene La trayectoria Y qué fue lo que él vio Qué fue lo que él vio Que lo hizo llevar Y todo el historial Que él tiene Que lo hace Nayib Bukele Presidente de El Salvador Se dieron cuenta O sea El perfecto Presidente de El Salvador Y que de cierta manera Está haciendo lo posible Para cambiar las cosas No le estoy diciendo Que Bukele Superman Ni Batman ¿Me entiendes? Está haciendo lo que puede Que van a cometer errores Claro Si le dejaron Un país destruido ¿Cómo no va? Señores Y no solamente eso Por encima La pandemia Ha hecho lo posible No te estoy diciendo De que todo está bien En El Salvador Porque no todo está bien En El Salvador Pero está haciendo lo posible Señor Entonces Les quería poner este video Para que de cierta manera Ahora sí entendamos Ahora sí entendamos ¿Por qué Bukele Es presidente? ¿Por qué llegó ahí? ¿Y por qué es de los mejores Presidentes Que existe en el mundo? De aquí nos salimos Creamos nuevas ideas Y de ahí Superamos al Salvador Y cambiamos las cosas Y eso es lo que pasó Y espero de que otros países Copien este sistema Para que de cierta manera Nos demos cuenta Es que el problema De otros países No quieren dejar Lo que haciéramos nosotros No queríamos dejar Arena en el FMLN No los queríamos dejar Decíamos No yo soy Arena No yo soy FMLN No los tuvimos que dejar Pero tomó de una persona Tener la iniciativa Entonces ojalá Que muchos países Como Colombia Honduras Que tienen Venezuela Señores Cuba Todos los países De Latinoamérica Con los que conozcamos Tienen que seguir este ejemplo Dejen ya Especialmente los hondureños No es porque se mueren Con los mismos partidos políticos No me dejen eso ya Pero se tiene que levantar uno Por eso les enseño este video Para que ojalá Haga uno Una persona Que esté en el medio político Que diga Ey Vamos a sacar esto adelante Que lo de Naif Bukele Se transforme en una iniciativa Para otros países Bueno señores Ese fue el punto de este video Bueno Gracias por haberse este video Espero de que les haya sido De mucha información Este Y bueno señores Como les digo en todo mi video Gracias por verlo Y recuerde una cosa De que Cristo El Señor Está esperando Que tú Vengas a recibir Gracias Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye